Sabemos que las brechas de género en Perú y en otros países son muy fuertes, por lo cual es muy importante que la mujer específicamente tenga las mismas oportunidades que los hombres de llegar a un trabajo digno donde ella puede disponer de su libertad económica. Y yo sé que como mujeres, nosotros podemos hacerlo y tenemos ese jefe de ser unas grandes empresarias. El Plan Internacional trabaja proyectos de empleabilidad y emprendimiento de adolescentes, mujeres, jóvenes. Se trabaja en la capacitación en distintas temáticas, en competencias técnicas en algunos casos, también en competencias blandas en general para que las mujeres tengan mejores condiciones para su propio desarrollo, su bienestar y el bienestar de sus hijos e hijas si es que los tuviera.